Vamos a ver el funcionamiento de una máquina asambladora de la marca JB. Tiene la clave 202 y es neumática. Lo primero que vamos a ver es que la máquina viene embalada en un empaque de triplight. Viene perfectamente sellada como se puede ver. Mi colaborador me va a apoyar a quitar la caja para empezar la explicación. Cuando a nuestros clientes les llega la máquina nueva, aparecen estas condiciones. Desde luego nosotros ya le hemos quitado el embalaje de plástico y de cartón que traen para protección de las piezas. En este caso vamos a ir armando poco a poco la máquina hasta lograr un ensamblado. Si vemos en la parte de abajo aparece el pedal que es el que permite el funcionamiento, en este caso de la parte neumática. Lo colocamos a mi mano izquierda. Y la máquina. Trae esta pieza, trae esta bolsa con las herramientas propias de la máquina para poder ensamblar. Vamos a cerrar este ejercicio. Y poco a poco vamos a ir explicando el uso de estas manijas, las herramientas que traen y cómo se integran. Buenos días. Hola, buenos días. Si nos permite hacer un acercamiento. Cuando nosotros tenemos una máquina nueva nos encontramos estas piezas. Tenemos dados de 7 milímetros, de 10 milímetros, de 12 milímetros y de 15 milímetros. ¿Cuál es la razón de estas piezas? Estas piezas se utilizan en función del ancho y del alto de la moldura. Estas piezas se utilizan con grapa casis que nosotros vendemos. Permítanme mostrársela. Este es el tipo de grapa que utiliza esta máquina. Es grapa encolada. Es grapa encolada porque viene pegada en la parte de arriba con una silicona. Esta parte en las grapas siempre tiene que ir orientada hacia arriba para poder lograr un buen ensamblado. Además de que el filo en las grapas viene en la parte de arriba. Si nosotros ya teniendo la grapa en nuestro taller la vemos por el costado. Esta parte no tiene filo. La única que tiene filo es esta parte. Si vemos la indicación en la caja. Son grapas de 12 milímetros. Lo cual nos indica que tenemos que usar este dado que viene marcado con 12. Y también nos indica que es para madera suave. Todo el poliestireno que nosotros manejemos tiene que ser ensamblado con grapa para madera suave. Además de los dados, la máquina trae esta pieza que es el prensor que vamos a armar a continuación. Y estas dos manijas se van integrando a la máquina. Estas dos piezas con silicón son los prensores que vienen imantados. Hay uno en forma triangular y uno en forma circular de acuerdo al tipo de moldura que nosotros manejemos. Esto depende mucho del operador. Normalmente todo lo hacemos con el triangular. Porque se amolda a prácticamente todas las molduras. Sobre todo molduras que tienen relieves. Se pueden trabajar muy bien con este prensor. Esta pieza es para retirar las grapas. Esta pieza viene imantada en la parte de abajo. Y cuando nosotros queremos cambiar de tipo de altura de grapa es cuando hacemos uso de ella. Y esta llave Allen es la que nos permite cambiar los dados de acuerdo a la altura de grapa que nosotros vayamos a utilizar. Si pasamos a la máquina vamos a ir armando poco a poco. De este lado. Tengo aquí la pieza, este es el prensor. Esta es la manija. Venga aquí. Se acondilla de esta manera. Sencillo. Listo. El imán es muy fuerte en estas piezas. Si vemos, pega perfectamente. Esta manija entra aquí. Que es la que nos permite la altura de acuerdo al tipo de moldura que nosotros vamos a utilizar. Bueno, esta pieza es la que nos permite introducir las grapas a la máquina de acuerdo a la altura que nosotros vayamos a manejar. En este caso, retomando esta parte, nosotros vamos a utilizar grapa casis, que es la recomendable para estas máquinas. Es de 12 milímetros y es madera suave. Estas máquinas nos pueden ensamblar perfectamente poliestireno, nos ensamblan madera, nos ensamblan MDF. Solamente que en el caso de madera y MDF, la grapa tiene que ser para madera dura. En el caso de poliestireno, reitero, tiene que ser grapa para madera suave. Entonces, en este caso, vamos a colocar el dado para colocar las grapas en la máquina. Lo que hacemos es, la escuadra la echamos totalmente hacia atrás. El tornillo Allen lo saco un poco, lo podemos hacer manual. Si viene muy apretado, podemos ayudar de la llave Allen. En este caso, bueno, lo podemos hacer normal. En este caso, el dado entra aquí. Si lo vemos, el dado tiene que entrar sin que se obstruya. Ahora podemos pensar, si en algún momento tengo una moldura media caña y una moldura muy alta, es difícil cambiar los dados. En realidad no, es muy fácil, simplemente se destornilla. Y si nosotros quisiéramos usar un dado para una grapa más pequeñita, lo podemos cambiar sin ningún problema, como lo va a mostrar. Por ejemplo, ponemos un dado para grapa de 7 milímetros. Aflojamos el tornillo. Y si vemos, entra y sale perfectamente. Un dado para grapa de 10 milímetros, de igual manera, entra y sale perfectamente. Y un dado para grapa de 15 milímetros, que también entra y sale perfectamente. Algunos clientes me han hecho la pregunta en pruebas anteriores con estas máquinas, de si algún dado se puede utilizar de forma general para todas las grapas. Es importante que no se haga así, porque tenemos que cuidar la manufactura de los dados. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar un dado de 12 milímetros para utilizar de forma general grapas de 10, de 12 y de 15 milímetros, la parte de aquí, el roce que implicaría la grapa contra el dado, hace que se vaya abocardando y se haga más ancho. Y eso provoca que se vayan atascando las grapas en la máquina, lo cual no nos permite hacer un buen ensamble. Entonces, como recomendación, de acuerdo al tipo de grapa, es de acuerdo al dado que tenemos que cambiar. Como vimos, es muy sencillo. En este caso, vamos a utilizar grapa de 12 milímetros. Lo introduzco aquí y listo. Retiro mis otros dados. Y apoyándome de la llave Allen o de las manos, en este caso, voy a atornillar. Y solamente aprieto al llegue. Porque el dado no necesita más. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es conectar el aire para que los pistones, si vemos en la parte de abajo, de este lado, Estas piezas, estas dos piezas que vemos aquí, en la máquina, estos pistones son los que nos permiten el funcionamiento del carro y son los que permiten la entrada de las grapas en la moldura. Entonces, al conectar el aire, se van a elevar los pistones y esa es la señal de que la máquina está lista para empezar a trabajar. La presión recomendada de aire que esta máquina necesita es de 5 a 6 kilos de presión. Listo. Si vemos, si hacemos un acercamiento, en el momento en que yo coloco el aire, el manómetro responde. Lo voy a hacer. Si vemos, aquí sube la presión hasta 5. Ahorita viene regulada así de fábrica. Nosotros tenemos que levantar esta perilla y girar ligeramente para que la presión suba o baje de acuerdo a lo que necesitamos. En este caso, la voy a utilizar en 5 y si necesitara yo más presión, giro la perilla a la izquierda para que la aguja suba a 6 kilos de presión. Si yo veo que la presión es la adecuada, lo puedo dejar ahí y no hay ningún problema. Otro dato importante es que las máquinas necesitan aceite en la unidad de mantenimiento. Nosotros necesitamos a una máquina nueva colocar aceite. Nos podemos apoyar también de la llave Allen que trae la máquina. No, tiene que ser otra llave Allen de la medida. Destornillamos aquí y aquí tenemos que ingresar aceite para mantenimiento de grado 80. De acuerdo. La máquina ya viene programada con una gota por cada disparo que hace de una grapa. Si vemos, la máquina está totalmente nueva, no tiene ninguna fuga, viene perfecto. Vamos a hacer el ensamble en este caso de una montura. Permítame. Es una montura de 7 centímetros de ancho. Podemos juzgar que es una montura estándar. Es plana, no tiene ningún problema en la parte de abajo, está completamente recta. Lo que vamos a hacer nosotros es pegar nuestro corte a la escuadra como estoy haciendo en este momento y orientarla de acuerdo a la punta del dado, a la punta del triángulo en este dado. La voy a retraer valiéndome de estas mariposas, las aflojo. Si vemos, esta es la carrera que la máquina tiene. Esta máquina nos alcanza a ensamblar una moldura de 12 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Es poco común encontrar una moldura tan alta, pero suele haber molduras muy anchas, incluso hasta 15 centímetros. Entonces, en este caso, bueno, pues es cuestión de que nosotros podamos adaptar la moldura y la máquina no va a tener ningún problema con el ensamble. Entonces, retomando esta parte, yo voy a guiar la punta de este triángulo porque es mi referencia de entrada de grapa. Si lo viéramos de esta manera, si yo marco la moldura, aquí, le voy a indicar a la máquina que inserte una grapa, aquí le voy a indicar que inserte otra grapa y aquí le voy a indicar que inserte otra grapa. En este caso, son tres grapas que va a tener este ensamble. Nosotros recomendamos utilizar el adhesivo cristal, que es un adhesivo tipo PVC para reforzar las cualidades mecánicas de la moldura. Si nosotros vemos aquí, la guía del dado ya está orientada de acuerdo a la marca que puse con pluma y lo que voy a hacer es pongo mi tope aquí para que la máquina ya no se mueva, no pase de esa parte y después vuelvo a poner la punta del triángulo en la marca que yo puse con pluma y aquí pongo mi tope si vemos pongo mi tope en esta parte para que tenga yo mis dos posiciones primera posición de grapa segunda posición de grapa en este caso la máquina siempre nos va a dar dos posiciones como ya lo vimos una y dos si yo quiero poner la tercera grapa lo tengo que hacer calculándolo o me puedo valer de esta escuadra de esta regla si yo tengo una producción arriba de 10 marcos ¿a qué me refiero? si quiero que la grapa entre siempre en el mismo lugar la voy a colocar por ejemplo a 3.8 como lo podemos ver aquí 3.8 centímetros en la escuadra y de esa manera me voy a asegurar que todas las grapas siempre van a entrar a 3.8 en la cantidad de marcos que yo pueda hacer ¿de acuerdo? importante es hacernos el hábito de siempre manejar el lado derecho el tramo más grande en la mano derecha y el tramo más corto en la mano izquierda o viceversa no importa el orden lo importante es que si nosotros ensamblamos escuadra por escuadra lo hagamos así porque si no resulta esto si yo en la mano derecha en este caso tengo el tramo más grande y en la mano izquierda el tramo más corto y hago la función de ensamble esta escuadra me va a quedar bien pero si en la siguiente escuadra yo cambio la posición de la moldura entonces me quedaría no podría yo cerrar el marco en este caso no me cuadraría bien es importante entonces hacer el hábito de el tramo más largo en la mano derecha y el tramo más corto en la mano izquierda mi máquina ya tiene las posiciones de grapa voy a ingresarle la grapa ya le puse el dado si vemos anteriormente bueno ya habíamos sacado una tira de grapas que está pegada con silicona porque viene de esta manera esta silicona le permite al momento de ir saliendo una grapa lubricar el dado y eso permite a la máquina no atascar las grapas en esta parte para tener un buen funcionamiento para poder ingresar las grapas a la máquina lo único que tengo que hacer es retraer esta pieza si lo vemos y voy a ingresar las grapas de esta forma la punta de las grapas siempre tiene que ir orientada hacia enfrente si está muy largo el cartucho lo puedo cortar retraigo aquí y meto mis grapas si vemos esta parte es simplemente un empujador para que en el momento de que yo hago la presión con el pedal el empujador siempre está ejerciendo presión hacia adelante para no tener ningún problema en este caso la máquina si nos admite una tira completa de grapas y listo entonces mi máquina ya tiene las dos posiciones ya tiene las grapas integradas ahora voy a ajustar la altura y el ancho de acuerdo al tipo de moldura a que me refiero coloco mi moldura y yo aquí voy a aflojar este carro corre como lo vemos de acuerdo al ancho de la moldura que tenemos si tenemos una moldura media caña tiene que estar pegado a la base pero en este caso por el tipo y el ancho de moldura prácticamente lo tenemos que orientar así a la mitad ahí aseguro en este caso la distancia entre la goma y la moldura tiene que ser un centímetro entonces aflojo y listo ya tengo lista la máquina para hacer la función de ensamble la cuestión de las gomas es importante pero depende del operador tenemos aquí la triangular como lo comentaba al inicio del video depende mucho del operario nosotros nos amoldamos a trabajar regularmente con la goma triangular porque se adapta bien a las molduras pero hay muchos de nuestros clientes que todos los marcos nos trabajan con una goma redonda eso depende mucho de la persona que opera la máquina la máquina está diseñada para trabajarse en dos tiempos si vemos esta parte del ajuste se tiene que mover para que la máquina quede centrada de acuerdo al tipo de la moldura entonces vamos a la parte de la explicación del pedal el pedal está diseñado para trabajar en dos tiempos lo vamos a ver aquí lo vamos a ver con otra moldura para no afectar el marco que vamos a hacer si yo presiono a fondo el pedal como lo voy a hacer en este momento va a salir una grapa y se va a insertar en la moldura si lo vemos aquí está insertada la grapa esa es una forma ahora el pedal está diseñado porque tiene un seguro a que me refiero si yo presiono no lo presiono a fondo lo presiono solo un poco y después que yo esté seguro que mis puntas están cuadrando bien y mi marco está cerrando lo voy a presionar el pedal a fondo para que se inserte la grapa escuchamos la salida de aire si hacemos el acercamiento aquí se va a escuchar la salida de aire presiono solo un poco el pedal es un pedal que está ajustado para manejarse en dos tiempos ahí fue el primer tiempo y después presiono a fondo y se escucha como se inserta la grapa entonces se puede manejar de cualquiera de las dos formas aquí vamos a ver cómo sale la grapa voy a presionar el pedal a fondo totalmente y va a salir la grapa y se va a insertar lo vemos ahora voy a presionar el pedal a la mitad y después presiono a fondo estando seguro que ya está cuadrando mi moldura se va a insertar la grapa nosotros podemos manejarla de ambas formas de acuerdo a cómo nos acomodemos y al tipo de la moldura estas máquinas están diseñadas para insertar más de una grapa en la misma posición a qué me refiero si nosotros tuviéramos una moldura más alta por ejemplo 7 o 8 centímetros y la viéramos por la parte de atrás parecería que solo tiene dos grapas pero no en cada posición esta máquina nos puede ir empujando una grapa hasta tener cuatro grapas en la misma posición entonces tendríamos dos posiciones pero en cada en cada posición hay cuatro grapas y eso está perfecto porque hay muchas molduras que quedan muy frágiles pensando en que solamente se les puede poner una grapa es muy importante usar ese recurso ahora vamos a hacer el ensamble lo vamos a hacer en dos tiempos que es como nos recomienda el manual de la máquina ahí presiono el pedal y después se va a insertar la grapa presiono se va a insertar la grapa presiono e insertamos la grapa si vemos las grapas están perfectamente alineadas y el cierre en la parte del frente es perfecto el cierre depende mucho del corte en este caso es un corte hecho con una guillotina de la marca casis y si vemos es perfecto veo yo que cuadra en mis puntas y la parte de atrás en la moldura ok listo nuestro marco está terminado si vemos los cierres son perfectos en este caso bueno es una moldura blanca tenemos que cuidar también la limpieza antes de empezar a operar la máquina siendo nueva tenemos que darle una limpieza general porque la máquina viene lubricada tenemos que considerar que tiene un tiempo considerable viajando en mar y que todas las piezas tienen que venir lubricadas para que no se oxiden cuáles son los puntos que se tienen que cuidar en esta máquina bueno de principio es la presión de aire con la que trabajemos que como indicábamos es de 4 a 6 kilos de presión si nosotros necesitáramos más lo podemos subimos esta perilla la giramos y vamos a ver que la aguja del manómetro va a recorrer hasta 6 ya viene configurada hasta 5 si nos funciona así lo podemos hacer la otra cosa importante como lo mencionaba es aceite de grado 8 para lubricar la unidad de mantenimiento es importante no trabajar la máquina si antes no se ha colocado aceite en este caso los filtros de la máquina estos filtros le sirven para liberar presión en la al momento de que baja el prensor en las molduras pero eso ya viene graduado ya viene calibrado de fábrica de ahí si vemos el silicón en las gomas se va a ir desgastando de acuerdo al uso en muchas situaciones va a pasar que por algún error se va a introducir una grapa en el silicón lo que debemos de hacer es tratar de sacarla siempre hacia el frente sin hacer una función de muelleo porque esa parte va a hacer que se vaya abriendo la silicona y puede marcarnos la moldura por un lado o no nos va a permitir hacer un buen ensamble lo que recomiendo también es que en determinado momento si nuestra moldura es muy suave si tenemos una moldura muy suave y vemos que nuestra presión es muy fuerte en la máquina lo que podemos lo que podemos hacer es de un guante de carcasa hacer un molde y pegarlo en esta pieza lo que va a hacer la piel es que al momento de contacto con la madera va a suavizar un poco el golpeteo del pistón estas son las herramientas que tiene que traer la máquina al momento de abrirlo son las piezas que nosotros tenemos que resguardar en nuestro taller estas son las piezas de recambio esta es la otra la otra goma con las dos la llave allen y esta pieza como lo mencionaba al principio sirve para retirar las grapas viene imantada en esta parte simplemente retraigo aquí y voy a sacar mis grapas esta parte es cuando nosotros queremos cambiar de altura de grapa de acuerdo a la moldura que nosotros vamos a manejar bueno pues hasta este momento ha sido todo esta es la explicación del funcionamiento de la máquina JB202 cualquier duda con su unidad de mantenimiento o con la presión que está ejerciendo sobre las molduras por favor comuníquese con nuestros técnicos Marcos y Marcos pues agradece el tiempo que nos permiten ustedes gracias no ahí está grabando en pausa de alguna manera de alguna manera